Hola amigos y amigas, muchas veces cuando hablamos de instalaciones eléctricas, de electrónica o de instrumentación, utilizamos los conceptos de resistencia, reactancia e impedancia. Así por ejemplo hablamos de la resistencia de puesta a tierra, la impedancia de entrada de un instrumento, la impedancia del bucle de tierra, o por ejemplo la reactancia de una luminaria. En este vídeo vamos a ver de una forma sencilla que representan estos conceptos, así como las diferencias entre ellos. Mi nombre es Roberto y espero que este vídeo te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Cuando aplicamos una tensión a una instalación o circuito electrónico, normalmente, salvo que haya un cortocircuito, la corriente se ve limitada a un cierto valor, y si la tensión varia la corriente también suele variar. De esta forma podemos establecer una relación entre la tensión, y la corriente que dependerá del tipo de carga o componente. A nivel eléctrico, o electrónico podemos hablar de tres cargas o componentes básicos, que llamamos pasivos, como son los resistores, inductores y condensadores. En este caso podría haber elegido otras palabras para nombrarlos, pero he preferido estas otras para así poder diferenciar claramente los elementos físicos como componentes en sí, de sus propiedades físicas. Decimos componentes pasivos ya que a poco que les apliquemos tensión dan lugar a la circulación de una cierta corriente. Por otro lado, tenemos los componentes que diríamos activos, como diodos, tiristores o transistores que normalmente requieren un cierto nivel de tensión para activarse, y se utilizan de forma activa para modificar, o amplificar señales. Veamos uno a unos estos tres componentes pasivos. Un resistor es un elemento que cuando se le aplique una tensión alterna o continua, la corriente que lo atraviesa es siempre proporcional a la tensión. Esta situación la podemos expresar con la famosa ley de Ohm. Siendo V la tensión aplicada al circuito, y la intensidad que aparece en el circuito, y R es un valor constante que depende del resistor utilizado en dicho circuito y que llamamos resistencia, cuyo valor depende del tipo de material del cual está hecho el resistor, y de la construcción y dimensiones físicas del resistor, el valor de la resistencia de un resistor se expresa en unidades de ohmios, en honor del físico y matemático alemán George Simon Ohm. Cuanto mayor es el valor de la resistencia mayor es la oposición que ofrece el resistor al paso de la corriente, haciendo que ésta tome valores más pequeños. Esta oposición que manifiesta un resistor al paso de la corriente es independiente del valor de la tensión aplicada y de su frecuencia. Está causada por las colisiones de los electrones con la estructura atómica dentro del material del resistor, sería como una especie de fricción o rozamiento, lo cual da lugar a que se caliente el resistor, y se disipe energía en forma de calor, es decir, se produce una conversión de energía eléctrica en energía térmica dada por la ley de Joule, descrita por la siguiente fórmula, siendo P la potencia disipada en forma de calor en el resistor, y la intensidad que circula por el resistor, y R la resistencia del resistor. Si aplicamos a la resistencia una tensión alterna que evoluciona en el tiempo como una onda sinoidal y utilizamos la ley de Ohm, podemos obtener la onda de corriente, y ver que también es una onda sinoidal que está en fase con la onda de tensión. De esta última expresión podemos obtener la relación entre el valor de pico de la corriente, y el valor de pico de la tensión. Y teniendo en cuenta la relación entre los valores de pico, y los valores eficaces para una onda sinoidal, podemos obtener la relación entre los valores eficaces de tensión y corriente en una resistencia, es decir la ley de Ohm pero con valores eficaces. Pasemos ahora a ver el inductor. Cualquier conductor induce un campo magnético a su alrededor cuando por él circula una corriente, de ahí el nombre de inductor. Para intensificar este efecto, al conductor aislado se le da la forma de espiras, para crear así una bobina, de forma que el campo magnético se vuelve muy intenso en su interior. Y si además se introduce en el interior de la bobina un núcleo magnético hecho de hierro o ferrita, entonces dicho campo magnético es incluso más intenso. Las propiedades de un inductor para generar un campo magnético vienen dadas por un parámetro llamado inductancia, representado por la letra L, expresándose en Enrios, en honor del científico estadounidense Joseph Henry. En el caso de un inductor, como una bobina, la relación entre la tensión en sus bornes, y la corriente que la atraviesa la podemos obtener a partir de la ley de inducción de Faraday, es decir la tensión en bornas del inductor es igual a la inductancia multiplicada por la velocidad con la que cambia la corriente en relación al tiempo. Cuanto mayor sea esa velocidad de cambio de la corriente, mayor será la tensión. De esta forma si la corriente es constante, por ejemplo si alimentamos la bobina con una batería, pasado el primer instante, la velocidad de cambio de la corriente será cero, y por tanto en bornas de la bobina habrá cero voltios, es decir se comportará como un cortocircuito. Ahora podemos considerar una corriente en la bobina con forma de onda senoidal. Si utilizamos la fórmula que relaciona tensión, corriente e inductancia en la bobina, y aplicamos una sencilla regla de derivación podemos obtener la expresión de la forma de onda de tensión. A partir de esta tensión podemos obtener la relación entre los valores de pico de tensión, y corriente y como vemos nos viene muy bien definir un nuevo parámetro llamado reactancia inductiva XL, de esa forma se simplifica mucho la expresión de los valores de pico. La reactancia inductiva XL, al igual que la resistencia, se expresa en unidades de ohmios. Nuevamente, si consideramos ondas senoidales, podemos aplicar una sencilla relación entre valores de pico y valores eficaces, la cual nos permite obtener la relación entre los valores eficaces de la tensión y la corriente en un inductor. Expresiones semejantes a las obtenidas aplicando la ley de ohm a un resistor en un circuito con tensión alterna, pero en este caso sustituyendo la resistencia por la reactancia inductiva. Como vemos en dichas fórmulas, cuanto mayor es la reactancia inductiva menor es la corriente que circula por el inductor. Si ahora recordamos la definición de la reactancia inductiva, podemos ver que la reactancia inductiva aumenta al aumentar la autoinducción L, y también aumenta al aumentar la frecuencia. A diferencia de la resistencia, la reactancia inductiva depende de la frecuencia de la corriente. Por tanto, cuanto mayor es la autoinducción L de la bobina, y mayor es la frecuencia F de la señal, más oposición ejerce el inductor al paso de la corriente haciendo que la corriente sea más pequeña. Si ahora nos fijamos en las formas de onda de la tensión y la corriente, veremos que en un inductor la corriente se atrasa 90 grados respecto a la tensión, como podemos ver, el máximo de la forma de onda de la tensión se produce 90 grados antes que el máximo de la forma de onda de la corriente, y si calculamos la potencia en el inductor veremos que su valor medio es cero, es decir en un inductor ideal no se disipa energía en forma de calor. La energía que se toma de la fuente de tensión se almacena en forma de campo magnético, y se cede de nuevo a la fuente de tensión de forma repetitiva. Esta es otra gran diferencia con un resistor, en el cual se producía una disipación neta de energía, finalmente nos queda por ver el comportamiento del condensador. Los condensadores son componentes que se construyen a partir de láminas o placas metálicas separadas una pequeña distancia entre sí, de esta forma cuando a un condensador se le aplique una tensión, las superficies metálicas se cargan eléctricamente, apareciendo un campo eléctrico entre ellas. Los condensadores son capaces de almacenar energía a través de este campo eléctrico que aparece en su interior, vamos a considerar en primer lugar el caso de que el condensador se conecta a un circuito de tensión continua. En esta situación, los electrones libres de la placa conectada al polo positivo se verán atraídos hacia dicho polo de la fuente de alimentación, dejando cargada positivamente dicho placa. A su vez, la otra placa aumentará el número de electrones y se cargará negativamente. Este desplazamiento de electrones da lugar a una corriente eléctrica que dura un tiempo limitado, hasta que el campo eléctrico en el interior del condensador sea lo suficientemente fuerte para impedir el desplazamiento de más electrones. La intensidad de ese campo eléctrico dependerá de una característica llamada capacitancia o capacidad del condensador. Una vez transcurrido dicho tiempo el condensador se habrá cargado, y ya no permitirá el paso de la corriente. La carga almacenada en el condensador es proporcional a la tensión aplicada, y a un parámetro llamado capacitancia que depende de las características físicas del condensador, como por ejemplo la superficie de las placas, la distancia entre las mismas y el material aislante entre las placas. La capacitancia se representa por la letra F y tiene unidades de faradio, en honor del físico británico Michael Faraday, pero como esta unidad es muy grande se suelen utilizar submúltiplos de la misma, como el microfaradio. Tal como hemos hecho con el resistor y el inductor, ahora podemos considerar que se aplique una tensión alterna senoidal al condensador. Utilizando la relación entre carga y tensión podemos obtener la evolución de la carga en el tiempo, y dado que la corriente se define como la velocidad con la que varía la carga con el tiempo, utilizando una sencilla fórmula de derivación, entonces podemos obtener la corriente en función de la tensión y la capacitancia. Aplicando una sencilla regla trigonométrica obtenemos un resultado que nos muestra que la forma de onda de la corriente se adelanta a la forma de onda de tensión en pi medios, es decir en 90 grados. Finalmente podemos utilizar la definición de la frecuencia angular para hacer más reducida la fórmula anterior. A partir de esta expresión podemos obtener la relación entre los valores de pico de la corriente, y la tensión y como vemos nos viene muy bien definir un nuevo parámetro llamado reactancia capacitiva x sub c, de esa forma se simplifica mucho la expresión de los valores de pico. La reactancia capacitiva, al igual que la resistencia y la reactancia inductiva, se expresa en unidades de ohmios. Nuevamente, si consideramos ondas senoidales, podemos aplicar la relación entre valores de pico y valores eficaces, la cual nos permite obtener la relación entre los valores eficaces de la tensión y la corriente en un condensador. Expresiones semejantes a las obtenidas anteriormente para un resistor y un inductor, pero en este caso utilizando la reactancia capacitiva. Como vemos en dichas fórmulas, cuanto mayor es la reactancia capacitiva menor es la corriente que circula por el condensador. Si ahora recordamos la definición de la reactancia capacitiva, al estar la capacitancia y la frecuencia del denominador, cuanto mayor es la capacitancia del condensador, y mayor es la frecuencia de la señal, menor será la reactancia capacitiva, es decir la oposición que ejerce el condensador al paso de la corriente, haciendo que ésta sea mayor. A diferencia de la resistencia, la reactancia capacitiva depende de la frecuencia de la señal. Si ahora nos fijamos en las formas de onda de tensión y corriente, veremos que en un condensador la corriente se adelanta 90 grados respecto a la tensión. Como vemos, el condensador tiene un comportamiento opuesto al del inductor. Y si calculamos la potencia en el condensador veremos que su valor medio es cero, es decir en un condensador ideal no se disipa energía en forma de calor. La energía que se toma de la fuente de tensión se almacena en forma de campo eléctrico, y se cede de nuevo a la fuente de tensión de forma repetitiva. Ahora que ya sabemos el comportamiento de estos tres componentes pasivos de forma individual, es el momento de combinarlos en serie en un circuito de alterna. Sabemos que la oposición que ejercen dichos elementos al paso de la corriente depende del valor de la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, todas ellas expresadas en ohmios. Podríamos tener la tentación de sumar estos tres valores de forma aritmética, como haríamos por ejemplo en un circuito de resistencias es serie, pero esto aquí no es válido ya que las tensiones en cada uno de los elementos no están en fase entre sí. Las tensiones se deben sumar teniendo en cuentas esos desfases, y para ello podemos utilizar los llamados números complejos, o bien podemos utilizar un método gráfico basado en la suma de fasores. Aquí no voy a utilizar los números complejos dada la dificultad inicial que estos suelen representar si no se tiene práctica con ellos. Utilizaré el método gráfico de los fasores que es más fácil de visualizar. En un diagrama fasorial podemos representar la evolución en el tiempo de las formas de ondas inoidales como una rotación de los fasores asociados a la tensión y corriente, donde la longitud del fasor está dada por el valor máximo de pico de la forma de onda, y el ángulo de giro estaría dado por el valor de la frecuencia angular omega, precisamente de ahí le viene el nombre. Como los tres componentes están en serie, la corriente es la misma en cada uno de los componentes, la longitud de los fasores de tensión está dada por los valores de pico que ya hemos visto anteriormente. Ahora podemos representar los fasores de las tensiones, y corrientes en cada uno de los componentes como si fueran las agujas de un reloj, y para una fácil visualización tomamos el fasor de corriente, que es el mismo para los tres componentes, inicialmente apuntando a las tres. Dado que en el resistor el desfase entre la tensión y la corriente era de cero grados, su fasor de tensión también apuntará a las tres. En el inductor la tensión se adelantaba 90 grados a la corriente. Por tanto su fasor de tensión apuntará a las doce, si consideramos que los fasores giran en sentido antihorario. Finalmente, en el condensador la tensión se retrasaba 90 grados respecto a la corriente, por lo que su fasor de tensión apuntará a las seis, considerando nuevamente que los fasores giran en sentido antihorario. Como vemos, los fasores de tensión del inductor y el del condensador están alineados, pero apuntando en direcciones opuestas, y por ello podemos calcular la resultante de su efecto simplemente restándolos. De esta forma, el diagrama fasorial se simplifica a solo dos fasores que forman un triángulo rectángulo. Para calcular el valor máximo o de pico de la tensión resultante suma de esos dos fasores, podemos aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice que para un triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Y si agrupamos un poco dicha expresión, y aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados podemos obtener la relación entre la corriente de pico y la tensión de pico. Para simplificar aún más la expresión, nos viene muy bien definir un nuevo parámetro llamado impedancia, que denominamos con la letra Z. Lo cual hace que la expresión anterior se parezca mucho a la ley de Ohm, aunque en este caso nos aparezca el parámetro impedancia en vez de la resistencia. Y si nuevamente consideramos formas de ondas inoidales podremos obtener las expresiones que relacionan los valores eficaces de la tensión, y la corriente a través de la impedancia. Por tanto, ya podemos responder a la pregunta que nos hacíamos al inicio acerca de las diferencias entre resistencia, reactancia e impedancia. En resumen tenemos. La resistencia es la oposición que ejerce un resistor al paso de la corriente debido a las colisiones de los electrones con los átomos dentro del material del resistor, la cual da lugar a que la energía eléctrica de la fuente se convierta en calor de acuerdo a la ley de Joule. En una resistencia la forma de onda de tensión y corriente están en fase. La resistencia no depende de la frecuencia. La reactancia inductiva sería la oposición que ejerce un inductor al paso de la corriente alterna. En un inductor ideal no se producen pérdidas por calor. La energía eléctrica de la fuente se convierte en energía asociada al campo magnético en la bobina. En un inductor la forma de onda de tensión se adelanta a la de corriente en 90 grados. Cuanto más elevada sea la frecuencia de la señal mayor será la oposición al paso de la corriente, es decir mayor será la reactancia inductiva y menor la corriente que la atraviesa. La reactancia capacitiva sería la oposición que ejerce un condensador al paso de la corriente alterna. En un condensador ideal no se producen pérdidas por calor. La energía eléctrica de la fuente se convierte en energía asociada al campo eléctrico en el interior del condensador. En un condensador la forma de onda de tensión se atrasa a la de corriente en 90 grados. Cuanto más elevada sea la frecuencia de la señal menor será la oposición al paso de la corriente, es decir menor será la reactancia capacitiva y mayor la corriente que lo atraviesa. Finalmente, la impedancia de un circuito sería la oposición total que ejercen los diferentes elementos del circuito, resistores, inductores y condensadores en conjunto al paso de la corriente alterna. La tensión podrá atrasarse o adelantarse a la corriente, con un desfase entre 0 y 90 grados dependiendo de los valores de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La influencia de la frecuencia en la impedancia dependerá igualmente de la combinación de la reactancia inductiva y capacitiva del circuito. Y así hemos llegado al final de este vídeo que espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En próximos vídeos trataré más temas relacionados con los circuitos eléctricos y electrónicos, por ello, si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.